El licenciado Juan Victorio, director de la Regional 07 del Ministerio de Educación, dice que hasta la fecha no maneja datos oficiales de los resultados obtenidos por los maestros en la primera fase de evaluación docente 2017. Hasta el momento, de manera oficial, nosotros no hemos recibido los resultados. Solamente hemos escuchado que se está trabajando para que se han colocado los incentivos a los docentes en este mismo momento enero, por lo que pudiera el pago retrasarse unos días, unos dos días, pero que se está trabajando para que se le coloque el incentivo justo de la evaluación, pero nosotros no hemos recibido los resultados oficiales. De manera extraoficial, he tenido algunas informaciones de que la mayoría de los maestros estuvieron desregular en un por ciento de un 50 a un 80 por ciento. El funcionario dijo además que el aumento salarial se percibirá primero en maestros docentes. Están trabajando primero con los docentes de aula, con los maestros que fueron los primeros evaluados, es así, y luego van a continuar con los casos de los dos directores docentes, coordinadores docentes, orientadores, técnicos y demás personal docente del municipio. Es en ese caso, primero los maestros de aula y luego los maestros. Para INETN, Joanny Cordero.